Buenos días, estamos en su segmento Aires Sinodales. Hemos empezado a reflexionar sobre el escuchar y discernir los signos eclesiales que más nos interpelan. Partíamos de que necesaria es una iglesia sinodal y evangelizadora para todos y todas, considerando la gran diversidad sociocultural en la iglesia y en la sociedad. Queremos hablar ahora sobre los pueblos afrodescendientes, que son aquellos pueblos que en sus orígenes fueron traídos como esclavos desde el África para servir en las colonias de los países europeos que antes habían ocupado América Latina y las Antillas, como también América del Norte en lo que respecta a los Estados Unidos. Los descendientes de estos primeros esclavos son los que consideramos ya libres como los pueblos afrodescendientes. En las distintas contribuciones por parte de los miembros del pueblo afrodescendiente en la Asamblea Eclesial de América Latina, se menciona entre los aspectos que más duelen la desigualdad económica, el desempleo, el no acceso a la salud adecuada para la población afrodescendiente, igual que la situación de nuestros pueblos originarios indígenas. Varias voces de las comunidades afro manifestaron su dolor por los fuertes rasgos de racismo, exclusión y abuso en nuestras sociedades e incluso la poca sensibilidad, dicen ellos, en la Iglesia sobre la realidad y la identidad de los pueblos afrodescendientes. No obstante, los grandes esfuerzos que la Iglesia ha hecho en este sentido de considerar, dignificar y reivindicar a los afrodescendientes. Duele que a menudo miembros de este pueblo experimentan un rechazo a la diversidad cultural o posturas de superioridad con relación a los otros pueblos. También causa dolor que muchos jóvenes afrodescendientes vivan en situaciones de una creciente violencia. En varias contribuciones se expresa la preocupación por la ausencia de una pastoral afro en muchas iglesias particulares donde hay población representativa de los afrodescendientes. Sin embargo, no todo es sombra. Da esperanza constatar que donde existe una pastoral afro bien desarrollada hay modelos adecuadamente inculturados con un rescate de las raíces de la población negra afro y donde existen celebraciones llenas de rasgos propios. Para varios miembros de la comunidad afro también es un signo de esperanza que se desarrolla en ministerios con un acento bien orientado a la identidad de este pueblo. En las contribuciones se valora el hecho de que aún en medio de las dificultades la pastoral afro busca formas concretas de mejorar las condiciones de vida del pueblo afrodescendiente en el continente. Está fuertemente comprometida con el respeto a la dignidad de las personas afrodescendientes y la lucha por la justicia. Con respecto a las orientaciones pastorales se expresa el deseo de que la cultura sea parte transversal en la evangelización sea hilo conductor. Entonces este deseo de que la cultura sea parte transversal de la evangelización y también la apertura a una verdadera inculturación en la evangelización. Lo mismo sucede con nuestros pueblos de cultura ancestral indígena concretamente en Guatemala con las varias etnias de origen maya que tenemos. En Jocotán tenemos gracias a Dios a los Chortí y es siempre un desafío el responder como origen en Guatemala de los afrodescendientes y donde hay población representativa en cantidad es Puerto Barrios y sobre todo Livingston. Hasta el próximo programa que Dios les bendiga.